A tu pregunta yo creo que qué es un activista accionarial son muchas cosas y abarca muchos tipos de actores del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas con intereses muy distintos, tanto respecto de sus propios clientes como de su actitud frente a la sociedad en la que invierten, el número de sociedades en las que invierten. En general, creo que no hay que romperse la cabeza, activismo accionarial es cualquier mecanismo, actividad, actuación que tienen los accionistas, mayor o menor tamaño, para influir de forma más o menos activa en la gestión de la entidad que está cotizando en un mercado regulado, etc. No en cualquier, por supuesto, no estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de mercados regulados en bolsas y mercados secundarios regulados. En ese contexto nos vamos a encontrar varios grupos, digamos, de activistas o tipos de accionariados, de un accionariado como al que tú te referías de la directiva 828, al que siempre se ha entendido como accionista muy pasivo, que su activismo tradicionalmente consistía en dejar de invertir en la entidad, básicamente, o no votar, o, en el mejor de los casos, votar lo que dijeran los proxy advisors. Ahora, como tú bien decías, la directiva 828, que es una mejora de otra directiva anterior de la Unión Europea, da un paso más y además lo hace en un contexto donde también habla de la implicación y la identificación. Como tú bien decías, en este centro ya hemos tratado la cuestión de la identificación de los accionistas, con las dificultades que tiene para saber quién es el beneficiario y se habló de si habría que cambiar o no la legislación española para entender quién es el accionista. Pero dejando ese debate de lado, la directiva, para enmarcar, digamos, un poco el debate, se limita exclusivamente a empresas de seguro, reseguro y fondos de pensiones. Por lo tanto, un nicho de mercado de accionistas, digamos, de accionistas, pues muy limitado y muy concreto. En el otro extremo podríamos encontrarnos a accionistas activos, o activistas, mejor dicho, de toda la vida, en el sentido más extremo de la expresión. Siempre es Elliot, por ejemplo, Elliot Menschman, que interviene en Bayer, interviene en Pernod Ricard, y hubo una noticia con que estaba tomando posiciones en Telefónica, sin más lejos, de los que luego podríamos hablar porque es evidente que representa un perfil de accionista que en España, desde luego, y a lo mejor en Europa continental, no estamos acostumbrados a su presencia ahí, entre comillas, actividad o agresividad, pero es evidente que esos últimos movimientos de este fondo, que puede, digamos así, maneja 34.000 millones, creo que maneja Elliot en todo el mundo, lo lógico es que empiece a mirar ya no solo al Reino Unido, sino al resto de Europa continental, por muchas razones geoestratégicas y de cómo están los mercados. Y en medio, podríamos encontrarnos a fondos que tradicionalmente podríamos entender como de gestión pasiva, más o menos, BlackRock o Norges, que son inversores institucionales con infinidad de, digamos, los que más activos se mueven del mundo, posiblemente es BlackRock, que estamos detectando, se puede detectar desde fuera, ya nos confirmarás, que su visión de gestión, vamos a llamarla así, pasiva, está yendo a ser más activa, tanto por la famosa carta del CEO de BlackRock, como incluso las propias comunicaciones de política y de inversión que hace Norges, por pesar de un fondo soberano, ahí tenemos fondos soberanos y fondos, digamos, inversores como Larrock, pero fondos soberanos, no solo es Norges, están los canadienses, fondos australianos, de profesores, en fin, todo este mundo, en el cual, si nada mejor, de momento por lo menos, llegar a lo que es un Elliot, en cuanto querer entrar necesariamente en el Consejo, o cambiar a los órganos de gobierno, o opinar sobre operaciones vinculadas, o ventas de activos, o lo que sea, sí que el entorno les está empujando, y ya nos lo confirmaréis, a ser más, digamos, beligerantes a la hora de votar. No hay más que ver las webs de los proxys, desde luego, que son sus asesores, pero también, por ejemplo, de Norges y BlackRock, perdona que siempre hable, porque son los máximos inversores en la bolsa española, yo creo que tiene sentido hablar de estos dos fondos. Tienen publicados en sus webs su política de inversión, localizada, por territorios, para España con medidas concretas, con temas de los que luego hablaremos, que todos los tenemos en la cabeza, evidentemente el tema de las remuneraciones siempre está sobrevolando, digamos, el aspecto del gobierno corporativo, pero con esta, digamos, esta triple pata, yo creo que tenemos un poco el panorama de lo que es el activismo accionarial, donde la tendencia, como tú bien decías, Pipo, es que si ahora el gobierno corporativo, la legislación se había centrado mucho en los emisores de valores, digamos, ahora estas nuevas tendencias parece que el gobierno corporativo también se entiende que es necesario que los inversores colaboren en, digamos, en lo que el objetivo del buen gobierno corporativo, que es la sostenibilidad de las entidades, con la visión a largo plazo, teniendo en cuenta que, claro, ahí hay un agente, un protagonista nuevo, que son estos fondos activistas, tipo Elliot, equivalentes, que tienen otra visión, una visión de maximizar su, legítima, por supuesto, de maximizar su inversión en un plazo concreto, y a los cuales tampoco se les puede pedir, digamos, ellos están pensando en su cartera y no es lo mismo el volumen de activos, aunque es muy importante que pueden manejar otras firmas como un Norges Bank o un BlackRock. En todo esto se interfiere, efectivamente, yo creo, el marco regulatorio, ya termino, yo creo que la Erectiva, en ese sentido, es un buen paso, en la medida en que los marcos regulatorios, yo creo, también coadyuvan a la mejora del gobierno corporativo, en la medida en que, aunque incluso el marco normativo europeo habla del principio de cumplir y explicar, pero bueno, todos sabemos que al final va a ser mejor cumplir que explicar por qué no se cumple. Ese es un poco el objetivo de este concepto, digamos, este enfoque del soft law. Un estudio que ha hecho la firma a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, porque yo creo que estas cosas, al final, son olas que vienen de allí para acá. Se ha hecho para, digamos, este año 2019, y se han perdido 60 inversores institucionales que invierten más o menos en 3.000 compañías cotizadas en todo Estados Unidos. Es decir, ahora, estos inversores, el 53% está preocupado del tema de la diversidad, que en Estados Unidos quiere decir no solo género, sino también raza. Mientras que hace unos cinco años, hace tres años, perdón, en el 2015, era solo el 33%. Es decir, lo que decías tú, la tendencia es imparable, desde luego, aunque suene a cosas políticamente correctas, suene o no suene, los inversores institucionales les preguntas y te dicen cada vez más que el tema de la diversidad, lo van a preguntar en dónde invierten. Cambio climático, o SG, y particularmente el cambio climático, como decíamos. El 39% hace nada, el 38% hace nada, el 15%. Es decir, casi que se ha duplicado el interés de esos 60 inversores institucionales. Tema de gestión de recursos humanos, cultura por digitalización, cultura corporativa, etc. Ahora está en el 39% y hace nada, hace tres años, era el 6%. El cambio ha sido brutal. Y en esa encuesta también te piden, en los 60 inversores, que haya más engagement, más diálogo del que hemos hablado. Y además indican algo que no les gusta, que las emisoras hagan solo el diálogo en época de juntas. Sino, a ver si el diálogo es de verdad y es constante a lo largo del ejercicio, y no solo cuando nos pedís que votemos a favor de la remuneración, o sea, un cambio de consejero, etc., etc., en la junta de accionistas correspondiente.